Bueno, ahora nos encontramos en el pabellón número 9 y vamos a presentar las cosas interesantes que tenemos aquí como promoción turística y vinos, por ejemplo, en este caso, de calidad. Vamos a hablar con el señor Zambrano, que es el experto y el entendido en vinos, además es una persona que siempre quiero destacar que en este sector siempre ha triunfado en todos los aspectos, porque si hablamos del turismo, él recibe a muchas personalidades, turísticamente hablando de muchas nacionalidades y siempre acierta a la hora de recomendarle, porque claro, el extranjero que viene a España, y bueno, sobre todo a Marbella, a la Costa del Sol, y le pregunta, bueno, un vino de España, ¿no? Y qué se le recomienda, y para qué paladar, y eso hace falta ser un genio, como es Zambrano. Bueno, Manuel Zambrano, de verdad que siempre nos encanta poder hablar con usted, y que aprendamos tanto de su sabiduría acerca de este exquisito producto. Muchas gracias Elena, como siempre, por toda tu ayuda, toda tu colaboración. Yo lo único que te voy a presentar y me voy a quitar, te voy a dejar que le haga entrevista a una de las bodegas más emblemáticas de España, que es la bodega de Emilio Moro. Entonces, él es Javier Moro, uno de los dueños de la bodega, entonces yo te voy a dejar para que le hagas una entrevista y te hable de los grandes vinos que tiene, que nosotros ahora vamos a meterlo en el mercado de Ambrosía. Entonces, yo te dejo con Javier, yo te lo presento, y después, bueno, pues él te va a presentar, te va a hablar de la bodega. Muchas gracias y encantado de volverte a ver. Gracias, señor Zambrano. Bueno, yo sí he escuchado hablar de estos vinos, de verdad le tengo que decir, y para mí es un placer poderlo entrevistar y destacar realmente lo especial de este vino, ¿no? Y por qué al paladar y de todo, la bodega y cómo se enfoca y por qué es tan especial. Bueno, muchas gracias. En principio somos una bodega de tercera generación, bodega Semilio Moro. Yo ya pertenezco a esa tercera generación, en el cual enclavamos dos bodegas, Semilio Moro y Cepa 21. En mi mano tengo Cepa 21, que es un vino que hemos presentado recientemente, con una imagen nueva, distinta, más moderna, haciendo vinos de un corte moderno. Nosotros nos basamos en la variedad Tempranilla 100%, Tempranillo, en el cual tanto mi abuelo, perdón, como mi padre nos han ido transmitiendo esa cultura del buen hacer del vino y afortunadamente hoy tenemos un panorama internacional importante. Somos una bodega bastante acreditada en todo el mundo, exportamos a más de 60 países y todo conjugado con la variedad más importante de la zona, que es donde mejor se representa, que es la variedad Tempranillo. Atendiendo a los telespectadores de Málaga, puedo decir que tenemos próximamente ahora el día 2, día 3, 2 y 3 del mes que viene de febrero, Natalia Distribuciones, que es una distribuidora importante en Málaga, que lleva todo el tema de alimentación de calidad y vinos en particular, hace una feria en la Laurín de la Torre, en el cual vamos a presentar todos estos vinos y ahí estaremos con toda la hostelería, con toda la gente de la zona, que es verdad que tú dices, con todo el turismo de calidad que está viniendo a la zona, quieren productos de calidad, quieren tener conocimiento absolutamente de todo y en esa feria vamos a presentar tanto Emilio Moro como Cepa 21. Es una cultura, pero el vino es una cultura y hay tanto detrás de esta copa que nos podamos beber, hay tanto detrás y usted sabe más de eso que nadie. Pues te puedo decir que sí, atendiendo a esa tercera generación, date cuenta de mi abuelo, que era Emilio Moro, empezó con los viñedos, elaborando como se elaboraba artesanalmente, cogió las riendas mi padre y mi padre nos las trasladó a nosotros. El mundo del vino ha cambiado positivamente en España, tenemos muchas regiones vinícolas de mucha calidad y en especial nosotros que hacemos hincapié en la variedad Tintafino, tenemos la climatología más perfecta para que este vino se desarrolle, esta variedad se desarrolle perfectamente. Bueno, vemos aquí como, bueno, se demanda, ¿no? ¿Qué le ha parecido este vino? Pues un vino exquisito, exquisito, estamos en ello, exquisito. ¿El vino exquisito? De 0 a 10, 9. De 0 a 10, 9. Un Rivera del Duero exquisito. ¿Qué le nota usted? Su paladar, por ejemplo. El paladar y demás, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. No entiendo, solo sé si me gusta o no me gusta, y esto me gusta mucho. Pues nada, que lo disfrute. Muchas gracias. Bueno, volviendo, bueno, ya vemos que como te demandan, dicen, bueno, el vino, bueno, como muchas personas dicen, el vino, bueno, es que te guste o no te guste, y a mí ese vino me gusta, ¿no? Pero hay que, sí, hay gente que, claro, no sabe especificar, no sabe expresar lo que lleva un vino, ¿no? Pero tú tienes que ser realmente el profesional y poner en valor un vino pensando en el consumidor, pensando en qué gusta el consumidor. Hoy la gente demanda vinos frescos, vinos limpios, vinos con cubiertos de color, pero vinos muy frescos, aromáticamente, con un paladar estructurado, largo, pero al final que tenga un final goloso, un tanino dulce, un tanino amable, y que te invite a beber. Y esa es, esta variedad, conlleva todas esas propiedades, por eso tiene tanto éxito. Muchas gracias por definirlo también como lo ha definido, y enhorabuena porque a mí este vino, bueno, pues este en la Costa del Sol, este en Andalucía, que, bueno, pues se le ha definido Fitur, la reina. Es la reina este año, Fitur, y bueno, tenemos como protagonista también la cepa 21 de Emilio Moro. Enhorabuena por su producto, y que nos veamos mucho, Marbella. Muchas gracias, ahí estaré el mes que viene, dando guerra. Ahí estamos nosotros también. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, hablamos con Pepe Ruiz y Amelino, en esa gran serie que impactó a todo el mundo. Bueno, aquí he degustado también este quesito vino, ¿no, Amelino? Divino. Bueno, mucha gente te dirá bien. Todavía, afortunadamente, el personaje acabó con la personalidad del individuo, y seguiré siendo Amelino hasta que me muera. Pero es bueno. ¿Sabéis por qué? Porque tengo una enorme cantidad de amigos, muchos, por todos los sitios del mundo. Y ahora, en este momento, te lo agradezco, yo quiero brindar por todos, por vosotros, porque nos vaya bonito, y porque la familia Moro siga siendo el mejor vino del mundo. Pues el año pasado nos vimos que en el mismo sitio, en Fitur, el año pasado, que le entrevisté, y me encantó saludarle. Mire, que es que... Qué cosa, ¿eh? ¿Qué tendrá? Tiene imán, ¿no? De verdad, una persona como usted, ¿no? Que tan artista, ¿no? Que tantas personas, ¿no? Lo quiere y lo admira, ¿no? Que tenga siempre unas palabras para la prensa, para los medios. Yo se lo agradezco muchísimo, porque yo sé que es una persona usted muy querida. Un hombre del pueblo, ni más ni menos, como somos todos en el fondo. Y el que quiera darse mucho pote, mucha importancia, pues allá él. Tenemos que ser llanos, acercarnos a todo el mundo, dejar que todo el mundo se nos acerque, y confraternizar. Que es una hermosa palabra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, guapos. Como siempre. Bueno, Emilio, Moro, enhorabuena. Gracias, un placer hablar.